Y avanza la donatón de computadores y tabletas que adelanta la Alcaldía de Bogotá y la Secretaría de Educación del Distrito. Para los niños de familias vulnerables de la ciudad hasta el momento se han recaudado más de 370 millones de pesos en efectivo y los ciudadanos y empresas han obsequiado 438 equipos nuevos y 127 usados. Sin embargo, más niños necesitan de su aporte. Marta Mireya Ramírez vive en arriendo junto a su hija Ana Marcela Orduz en esta casa del barrio Las Ferias en Bogotá. En este momento se encuentra sin empleo y está debiendo varios meses de alquiler. Sin recursos espera que su hija sea una de las beneficiadas por la donatón de equipos que adelanta la administración distrital. Yo tenía empleo habitualmente trabajando por días toda la semana, pero ahorita no se me ha dificultado porque es muy difícil para mí no tener empleo. La niña estudia en el Colegio Naciones Unidas de la localidad de Engativá en Bogotá y debido a las restricciones de la cuarentena debe desplazarse hasta la casa de sus abuelos paternos para poder asistir a las clases virtuales, pero la situación en algunas ocasiones se le complica a la pequeña. A veces mi abuelita, ella es discapacitada y entonces a veces se pone de mal genio, que no quiere que le hablen, entonces a veces es muy difícil hacer las tareas allá. Además de conseguir trabajo estable, Marta Mireya anhela que su niña pueda asistir a sus clases virtuales sin interrupciones o sin tener que incomodar a otras personas. La solicito específica es que la niña tenga un computador para que haga sus tareas y que yo pueda tener un celular de alta tecnología para sacarle las fotos y todo lo que ella necesita del estudio. No olviden que los interesados en apoyar esta importante iniciativa por la infancia y la juventud de la ciudad pueden ingresar a la página www.donatomporlosninos.gov.co ¡Suscríbete al canal!